Muy bienvenidos mis queridos telepensantes, ¿cómo no íbamos a hablar de los milagros en este canal? Si los milagros existen, existe el milagro de que en la cuna del socialismo del siglo XXI, de la reemergencia del totalitarismo caído con el muro de Berlín, se haya hecho una gran junta de antifascistas. Imagínese usted, donde nuestro ex candidato a la presidencia, Daniel Jaude, hizo una performance de primer nivel, todo muy genuino, muy auténtico, muy verdadero, muy honesto. Todo, como siempre lo hacen los comunistas, con la verdad por delante, ¿cierto? Y para hablar de estos milagros que suceden en nuestro mundanal mundo, es que he convidado a Esfera Pública a Esteban Hernández. Esteban es conductor de Contrapoder 3.0 y jefe editor de Contrapoder News, de los pocos medios que ahí vamos haciendo esta fuerza, y esta gran fuerza por evitar que nuestro continente se tiña de rojo. Esteban, además, es miembro de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Tiene apenas 26 años y ya puede contar largos capítulos en su biografía, los horrores que ha significado el régimen de Chávez y de Maduro. Así es que muy bienvenido, Esteban. Gracias por estar con nosotros acá para conversar de tanto milagro que se hace en tu país. No, muchísimas gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Y bueno, un saludo a los telepensantes. Gracias, sí, lo agradecen y sobre todo agradecen que podamos desde acá, igual como lo hacen ustedes en Contrapoder, donde tantas veces me han convidado amablemente, dar la pelea juntos, una batalla cultural que implica también mucho verse a sí mismo. Bueno, nosotros sabemos, a propósito de esta ida del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, a Venezuela, que los venezolanos recibieron muy, pero muy mal las declaraciones de Jadwe. ¿Qué es lo que esencialmente destilarías tú como, así, el epicentro de la molestia o de lo que molestó a los venezolanos? Bueno, yo diría más que todo, Vanessa, es el show político que ha habido alrededor de esto, ¿no? Porque hemos visto cómo, por ejemplo, el gobierno de Chile, que obviamente es liderado por Gabriel Boric, aunque todo el mundo sabe, y saben ustedes mucho más que yo, que se llevó a esa posición con el apoyo del Partido Comunista. Bueno, han tratado de vender la idea de que Gabriel Boric es un moderado, de que Gabriel Boric se está distanciando de Nicolás Maduro. Y ojo, no es el único. En la región lo están haciendo Pedro Castillo en Perú, lo está haciendo Gustavo Petro en Colombia, y todas las personas de ese eje de izquierda radical han tratado de distanciarse de Maduro en la retórica, porque, bueno, a diferencia de lo que pasaba antes, que retratarse con Chávez más bien era algo hasta asombroso, bueno, con Maduro más bien les baja la calidad, por así decirlo, ¿no?, de su imagen. Entonces, bueno, en el discurso se distancian. Pero acá yo creo que hay que hacer un análisis serio, ¿no?, de lo que representa la ida de Daniel Jado allá. Porque si bien no es Gabriel Boric, ¿no?, si es un aliado de Gabriel Boric, y repito, una de las principales figuras que se encargó de que él llegara allá a la presidencia. Basta con recordar algo, si el candidato no era Gabriel Boric a la presidencia, ¿quién era? Daniel Jado. Y hubiese contado con el apoyo de Gabriel Boric a la presidencia. Entonces, es como una especie de un enviado, ¿no?, por parte del gobierno de Chile, aunque no de manera oficial, para decirle a Nicolás Maduro, mira, si queremos restablecer relaciones con ustedes, de una u otra manera Chile vuelve a ser aliado, ¿no?, de la tiranía de Nicolás Maduro, y la manera de hacerlo es, bueno, con alguien que no sea directamente el presidente. Sin embargo, si uno quisiera, ¿no?, creer que existe ese distanciamiento entre Boric y Maduro, yo pienso que acá lo que habría que exigir la Boric es algo muy sencillo. Uno, que rechace esto públicamente, y dos, que se deslinde totalmente, desde un punto de vista político, de Daniel Jaue. ¿Eso ha pasado? No. ¿Eso va a pasar? Tampoco porque, bueno, Boric apenas tiene, creo que son cinco semanas en el poder, y ya tiene la popularidad por el piso. Imagínate tú, Vanessa, si se llega a pelear con sus aliados. Claro, no, ahí ya se queda sin ninguna posibilidad de avanzar sus proyectos. De hecho, el Partido Comunista votó en contra del quinto retiro de los fondos de pensiones. Lo que se vio como una señal de moderación de parte de todos los buenos, maravillosos, y siempre bien intencionados que existen en todas las sociedades, yo lo que veo es que no quieren que se desfonden los fondos, porque con eso van a tener que echarle el guante para terminar de consolidar la revolución bolivariana, porque es bolivariana nuestra constituyente cuando habla, cita permanentemente el régimen de Maduro como ejemplo, y el régimen de Evo Morales. Entonces acá, claramente, y se ha dicho públicamente que deberíamos de acercarnos a Bolivia, etc., que Latinoamérica es más que un país, y está todo este discurso, ¿no es cierto?, que tiene su anclaje en este socialismo del siglo XXI, ideado por Fidel Castro, avanzado como punta de lanza por Chávez, y esto a costa de la integridad física, psíquica de los venezolanos y su vida en el país. Y ahí, ¿qué te pareció a ti esto que dijese, Jaue, que las Fuerzas Armadas Bolivarianas, a diferencia de las chilenas, son Fuerzas Armadas que nunca se han prestado para defender los intereses de otros países, y que Venezuela, a pesar de que se le critica no tener división de los tres poderes, sí tiene a muchos agentes presos que han violado a los derechos humanos. ¿Cómo recibes tú ese mensaje? ¿Cuál es tu decodificación, digamos? No, no, es una hipocresía, un descaro, y además un insulto, ¿no?, hacia todos los venezolanos que, bueno, desde hace años son víctimas de, o somos víctimas, ¿no?, de persecución, sencillamente porque no nos agrada el régimen, sencillamente porque, bueno, alzamos nuestra voz en contra de los abusos que ellos cometen, se utiliza más bien a los militares como fuerzas de represión. Ellos no están allí para garantizar seguridad, ellos no están allí para evitar que agentes externos vengan y, digamos, sean quienes los controlen. De hecho, ahorita las fuerzas militares venezolanas por lo menos reciben directrices de Cuba, por no decir, ¿no?, toda la influencia que pueden tener China y Rusia en estos momentos. Entonces, es un discurso bastante hipócrita, y a mí me llama la atención cuando él habla y él destaca, es que mira a los militares chilenos que atienden a otras potencias y cómo están dejando ciegos a los manifestantes. Bueno, el señor Jaue, ya que estamos hablando de que es una persona muy honesta y que siempre lleva la verdad por delante, ¿no?, yo creo que el señor Jaue no sabe leer y por eso no se enteró de todos los abusos que se han cometido desde por lo menos el año 2002 hasta la fecha, por parte del régimen, estoy hablando tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, pero en el 2017, creo que fue, o 16, hubo un caso que se hizo muy famoso en Venezuela de un niño de 16 años de edad, 16 años, al cual lo dejaron ciego. Le dispararon, como se dice, a quemarropa, o sea, de frente, ¿no?, en los ojos con perdigones, y ese niño perdió la visión, ya que estábamos hablando de ese caso en específico, ¿no? Y ese generó muchísimo de qué hablar justamente porque estamos hablando de un menor de edad, pero como ese, bueno, gente que no perdió la visión sino la vida, gente que no perdió la visión sino la libertad, gente que en estos momentos, Vanessa, están siendo torturados, ¿no?, por el régimen de Nicolás Maduro, y de una u otra manera que él venga y hable en Venezuela de una supuesta separación de poderes, cuando en Chile, porque hay que verlo, que estos individuos como oposición, bueno, son lo más dramático que existen, ¿no? Ellos quieren destruir propiedad pública y privada, y entonces tú evitas que eso suceda, y entonces no, es que tú eres un fascista, pero cuando están en el poder se comportan verdaderamente como unos fascistas y no permiten que uno ni siquiera proteste de manera pacífica, no permite que uno alce la voz, no permite que tú te expreses libremente. Tengo otro ejemplo que pasó hace dos días, una señora que publicó, de 72 años, 72 años que publicó en TikTok, un video de ella haciendo arepas, ¿no? Y entonces fue algo jocoso, diciendo como que esta es la arepa, Nicolás Maduro, esta es la arepa... ¿Qué es lo que sería una arepa? Porque en Chile no es conocido ese término. La arepa es nuestro plato, es como una tortilla de maíz, no es tortilla, es parecido, pero ese es nuestro plato principal y se rellena con cualquier cosa, ¿no? Hay gente que lo rellena nada más con queso, le agregan otras cosas, y bueno, esta señora hizo una variedad de arepas, ¿no? Entonces la arepa Nicolás Maduro, la arepa Hugo Chávez, la arepa, no sé, cualquier otra personalidad de Dios dado cabello, de la política de Venezuela, y bueno, ella iba explicando por qué le ponía esos ingredientes que le estaba poniendo. En el caso de Chávez, bueno, le puso mortadela, porque eso es un término que se utiliza como para ese señor, porque ya está difunto, ¿no? Y cuestiones por el estilo, bueno, la han metido presa por ese video, imagínate tú, y entonces obviamente una señora de 72 años, bueno, la presionaron, ¿no? Para que saliera públicamente a pedir disculpas. ¿Bajo qué pretexto? Bueno, porque ella estaba incitando al odio, imagínate tú. Entonces, este es el país, ¿no? En el cual Daniel Jago está diciendo que las instituciones funcionan, en donde si tú se te ocurre hacer un video de chiste, ¿no? Burlándote de los políticos, bueno, vas a terminar preso. Esteban, ¿es posible que se cumpla la promesa de Maduro? Traigan un avión a Chile, suban a todos los ciegos, producto de las protestas, se los lleven a Venezuela, los curen los mejores médicos venezolanos y cubanos, les hagan los exámenes que corresponden, recuperen la vista, vivan ese milagro y luego vuelvan a Chile. ¿Es eso posible? Todo es posible, Vanessa. Ahora que sea cierto, ellos van a decir que lo hicieron. Ahora que realmente lo hagan, eso es otra cosa. Con el temita ese de la misión milagro, ¿no? Yo estaba leyendo algunas cosas y, mira, es que por donde lo veas es muy oscuro el manejo que se ha dado, hasta en eso. O sea, tú dices, tú pudieras decir, bueno, acá tienen hasta buenas intenciones, ¿no? Todavía dándoles el beneficio de la duda. Y cuando te vas al fondo de las cosas, o sea, es todo corrupción, es todo cuestión de propaganda, porque, bueno, sabemos que estos regímenes no pueden vivir de los números, porque son bastante malos. Entonces, ¿a qué recurren? A la propaganda. Esto lo hizo Venezuela y Cuba, lo hicieron durante la pandemia. Se habló en muchos medios del gran manejo, creo que hubo en la pandemia por parte de estos dos regímenes. De hecho, en un país como Venezuela, en donde el agua ni siquiera es limpia, si es que hay agua, ¿no? Y en donde, bueno, conseguir jabón también es una travesía. Y eso es una de las principales medidas preventivas, por ejemplo, para el caso del coronavirus, y que Venezuela lo haya manejado, ¿no? También a ti te deja mucho que pensar. El tema de los médicos cubanos, cómo nos han vendido durante años que esa esclavitud moderna, porque eso es lo que es ese programa de médicos cubanos, ¿no? Los que sí son médicos, porque hay otros que son espías. Entonces, es una mezcla ahí de espionaje con esclavitud. Pero cómo han vendido, ¿no? Al mundo entero de que este programa es uno de los más nobles y de los que más funcionan. Y bueno, parte de esta misión milagro, ¿no? Que han hecho de que, supuestamente, le devuelvan la vista a las personas, ¿no? La hacen justamente en asociación con estos médicos cubanos, que por cierto, en el 2014 no hay registro de lo que se hizo. O sea, es un año en blanco, ¿no? Nadie sabe qué se hizo ese año. Este, en algunos que formaron parte de este programa en países como Uruguay, por ejemplo, cuando los colocaron a pasar un examen, ¿no? De oftalmología, a ver si realmente podían ejercer, lo fallan. Entonces, tú me dirás, bueno, ¿qué calidad realmente se puede ofrecer aquí? Este, en el año 2000, 2013, la persona encargada, que por cierto, es una de las hijas de Hugo Chávez y exesposa de uno que fue vicepresidente llamado Jorge Arriaza, ella era la encargada en ese momento de esta misión milagro, bueno, en el 2013 atendieron, creo que fueron casi 20 mil personas, Vanessa, ¿no? Que habían aplicado el programa, y esas 20 mil atendieron a menos del 2%. Entonces, para que hablemos un poco de los éxitos, como ellos no pueden vivir de la cifra, porque si te digo la cifra, esto es lo que se logra plasmar, ¿no? Entonces, bueno, van a dejar la propaganda, a esas promesas vacías. Probablemente de los 300 chilenos, ¿no? Que requieran del servicio, bueno, se lleven a cinco, y quizás esos cinco si los juren, porque qué mejor que cinco personas en Chile diciendo, no, mira, este programa fue excelente, si funciona, y tú no me puedes decir que no funciona, porque yo fui un beneficiado de esto, ¿no? Pero en el fondo sabemos que no es así, y que todo esto, al igual que todo lo que se hace desde estos regímenes, lo que está es plagado de corrupción y de propaganda. ¿Y cómo funciona? Bueno, a todo esto, ahora que estabas conversando de la pandemia y el tema Cuba, etcétera, pues Hadley quien dijo que había un remedio cubano para el virus, y no voy a profundizar en eso, porque a veces te censuran en YouTube, si hablas solamente por un tema de formato, si sale la palabra, digamos, te revisan lo que estás diciendo, y te clausuran en el canal, ese es el problema, pero fue Hadley el que dijo en Chile que iba a curar a todos con un remedio cubano, y nadie, o sea, hay gente que vota por él para presidente, ese es uno de los hombres más influyentes y poderosos en Chile, tiene tremendos problemas de corrupción, y no ha pasado absolutamente nada, entonces cuando uno, ahí es parte de la propaganda, este tema de los médicos que tú dices que son una esclavitud, ¿en qué sentido los médicos cubanos, o cómo funcionaría este sistema de médicos cubanos que en realidad son esclavos? Bueno, ellos los mandan a los países que los vayan a recibir, con ellos me refiero al régimen cubano, vamos a suponer, mandan a Chile, bueno, mil, mil médicos cubanos, ve a saber tú qué méritos tienen, es lo que te digo, en Uruguay cuando les hicieron los exámenes no los pasaron, en otros países ha sucedido lo mismo, pero bueno, vamos a suponer que si tengan las capacidades plenas, ¿no? y que sean tan o incluso mejores que los médicos nacionales, chilenos, venezolanos, o del país que estemos viendo en cuestión, ¿no? Y el régimen cubano cobra por cada médico, eso es otra cosa, carísimo, ¿no? Cada médico sale creo que en alrededor de mil dólares mensuales, ¿no? Y cuando los médicos nacionales en Latinoamérica creo que muy poco realmente hacen eso, tienen que ser muy especialistas y muy reconocidos dentro de sus propias áreas y regiones, y bueno, de ese salario que supuestamente es para los médicos cubanos, bueno, el régimen se queda de un 70 a un 90 por ciento, dependiendo del caso, no sé muy bien cómo lo estudian, y entonces por eso es que ves que los médicos cubanos, los médicos que sí son médicos, no los espías, pasan, este, trabajos incluso en los países en los que se encuentran, y sus familiares en Cuba también están en condiciones muy precarias, porque todo ese dinero se lo termina quedando en el régimen de los Castro, que bueno, ahorita está en manos de Díaz Canela, entonces es un sistema bastante perverso, Vanessa, no es como antes que era la esclavitud de que bueno, usted es el dueño de esta propiedad, y usted es el dueño también de estos individuos que antes se consideraban propiedad, pero bueno, es un sistema mucho más modernizado de bueno, te voy a quitar la mayoría de tu salario, mientras te exploto a ti en ese trabajo, y repito, eso es asumiendo los que estén realmente en plenas capacidades, cuando te vas al trasfondo del asunto, muy pocos vanesas realmente tienen, digamos, el mismo desempeño, ¿no?, que los médicos nacionales. Sí, y ahí, bueno, todo este tema, al final siempre el socialismo termina siendo una esclavitud completa, o sea, eso ya uno lo ve en la metafórica historia de la granja de los animales, ¿no?, donde los cerdos terminan esclavizando a todos los demás animales, de la granja, que se liberaron previamente efectivamente de un patrón que no era lo más sensible, y lo más amable y amistoso, pero realmente cayeron en un mundo o en un infierno, de verdad. Ahora, lo que a uno le llama la atención respecto de lo que pasa con los comunistas, además de que toda Europa está plagado de figuras y Chile también, de Salvador Allende, que llevó a Chile a la hambruna, a la quiebra, a la guerra civil, y en todas partes se le rinde pleitesía a una persona que promovió el asesinato y la muerte de la gente, porque donde tú estableces condiciones para una guerra civil y para la hambruna, tú estás promoviendo el asesinato y estás promoviendo la muerte de hambre, digamos, o sea, eso lo estás haciendo tú, o sea, si están tus facultades desplegar esas condiciones o retirarlas y las despliegas, bueno, ergo, digamos, estarás de acuerdo con el asesinato y con que la gente muera en anición. Ahora, uno ve este doble estándar a nivel mundial, impulsado mucho en la educación y los medios de comunicación, y resulta que la dictadura ya chavista tiene una investigación formal de la Corte Penal Internacional, donde el fiscal Karim Khan encontró que hay elementos para pensar que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, esto fue en el 2017, y tenemos también que se vincula a Maduro con las violaciones de los derechos humanos desde 2014 por la misión de determinación de los hechos en Venezuela, mandatada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿verdad? Pero, y eso, eso es 2014, esta comisión emitió un informe en 2020, además tenemos el tema de este fiscal con la Corte Penal Internacional, y uno diría, ah, los organismos internacionales sí funcionan, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se explican ustedes qué es lo que pasa? Que cuando meten a Maduro, ¿no es cierto?, al Consejo de Derecho Humano de las Naciones Unidas, ¿hay alguna explicación para esto? La explicación es que efectivamente esos organismos no funcionan, ellos pueden mandar un comunicado, una declaración, condenamos, rechazamos, vemos con preocupación, ¿no? Este, y cualquier otra palabra, otro término, ¿no?, que se te ocurra, pero, cuando vas al trasfondo del asunto, realmente estos organismos no toman ninguna acción, de hecho, con el tema de la ONU, además de que Venezuela no es el único país líder en violación de derechos humanos, que tiene un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hay muchos países de Medio Oriente, muchos países de África, ¿no?, hasta hace nada Rusia también estaba en ese consejo, entonces, bueno, ahí ves justamente lo que estabas mencionando tú, ese doble estándar, ¿no?, que existe en estos organismos internacionales, y de hecho, cuando, y ojo, yo no es que sea muy fanático de este otro individuo que voy a mencionar, pero cuando Juan Guaidó se juramentó en el año 2019, hubo algunos organismos, junto con unos 60 gobiernos, por lo menos, que lo reconocieron, y la ONU nunca fue uno de ellos, con todo y que en ese momento había incluso un recurso constitucional, con esa constitución de ellos, esa constitución fue la que apoyó Chávez en el, la que aprobó Chávez en el 99, ¿no?, entonces había un recurso con esa constitución de ellos, el cual sí le permitía a Juan Guaidó juramentarse, ¿no?, y tomar las funciones como presidente encargado, y a pesar de ello, la ONU jamás quiso, este, no, digamos, dejar de apoyar a Nicolás Maduro, Nicolás Maduro siempre ha sido reconocido por este organismo, siempre ha tenido voz y voto en esto, y lo siguen incluyendo en cuestiones como el Consejo de los Derechos Humanos, con el tema de la, de la Corte Penal Internacional, esa investigación viene desde hace años, ¿no?, incluso con la, la señora que estuvo antes de Karin Kahn, que ahorita no me recuerdo su nombre, y también es lo mismo, o sea, es como que no se llega a nada, la señora anterior se supone que tenía que dar una decisión, y entonces no la dio antes de irse, le lanzó, como decimos nosotros, le lanzó muerto a este, y yo pienso que eso va a seguir así, lamentablemente, cifrar nuestras esperanzas en estos organismos, para mí Vanessa es perder el tiempo, yo no creo que, que ninguno de ellos realmente vaya a tomar ninguna decisión firme, y bueno, en el, en el caso incluso de la ONU, la alta comisionada, quien es una señora que tú conoces mucho más que yo, que se llama Michelle Bachelet, ¿no?, y ella ha estado también en el mismo jueguito, si va, se reúne con Maduro, le da la mano, dice, mira, tenemos ciertas cuestiones, que nos preocupan, pero, hay que ir a diálogos, pero, hay que hacer encuentros, pero, hacemos un llamado, a elecciones libres, con este régimen, que controla a esos militares, que te estaba mencionando al principio de la, de la conversación, ¿no?, o sea, realmente se le pueden exigir condiciones, justas, condiciones equilibradas, a un régimen, como el de Nicolás Maduro, que no le interesa asesinar a menor edad, yo no lo creo. ¿En qué se sostiene, el régimen de Maduro, finalmente? Porque, la de Bessa ya, no, no tiene ningún, peso relevante, dentro del mercado internacional, eh, y, y esa era la principal fuente, de ingresos del país, entonces, y además, tenemos a un 98%, si es que no me equivoco, corrigimos la cifra, de pobreza, o sea, los que quedan sin ser pobres, son los militares, justamente, ¿no?, los militares, y un par de jerarcas y burócratas más, y el resto es todo pobre, entonces, ¿cómo es posible, qué pasa, que, que se mantiene, eh, a toda la gente, en estas condiciones, incluso, uno podría decir, son cinco millones, de inmigrantes venezolanos, que han tenido que salir forzadamente, de su país, que podrían juntarse, decir, nos volvemos todos, y con cinco millones de personas, en las calles, y, y protestando, Maduro cae, o sea, sí o sí, ahí no hay ninguna posibilidad, porque llega un momento, en que el nivel masivo, supera cualquier posibilidad, eh, restricción, de, digamos, de contención coercitiva, ¿qué es lo que mantiene Maduro, donde está? Ahí, eh, en tu misma pregunta, Vanessa, eh, respondiste tú propia, una parte, ¿no?, que es el tema de los militares, los militares, eh, están muy acomodados, con el régimen, porque de una u otra manera, eh, han sido como que los consentidos, ¿no?, los niños mimados, de, de, de la tiranía, y esto viene desde Hugo Chávez, recordemos que Hugo Chávez, en el año 92, un 4 de febrero, trató de llegar al poder, este, con las armas, y bueno, ese grupito, que lo llaman los militares, el 4 de febrero, fue con el que él inició esta, esta, gesta, en aquel momento, militar, este golpe, ¿no?, y después, bueno, políticamente, ya, ya lanzándose así como candidato, y habiendo ganado las elecciones en el año 98, ¿no? Ese fue su primer grupo, pero, junto con ese grupo de militares, el 4 de febrero, también hubo un ala civil, en el cual, por cierto, estaba la esposa de Nicolás Maduro, que fue quien representó legalmente a Hugo Chávez, ella se llamaba Silvia Flores, fue quien lo, quien lo representó cuando estaba preso, y bueno, de ahí es que viene todo esto de, siempre, él ala militar del régimen, y él ala civil, con Maduro esto ha cambiado, Maduro ha sacado a los militares el 4 de febrero, ¿no?, porque no le responden a él, a unos los ha metido presos, unos están en el exilio, les ha quitado los cargos, los ha anulado, a excepción de uno, que es Diosdado Cabello, que todavía tiene, digamos, cierta, pero con el otro sector, que no son los militares el 4 de febrero, es con quienes él ha logrado apalancarse, y que les da cargos, simbólicos diría yo, porque ahorita realmente el cargo no es tanto lo que importa, sino realmente la influencia que tú puedas tener, y la influencia parte justamente por, el segundo elemento que los mantiene, que es el tema del narcotráfico, en Venezuela todo se ha convertido en una mafia, absolutamente todo, estamos hablando de que, bueno, Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, y aún así hay tráfico de gasolina, ¿no? El tema de los alimentos, también se trafica con eso, por supuesto con el tema de las drogas, bueno, Venezuela se ha vuelto el puente, como que de distribución, ¿no? Tanto con otros continentes, como con los Estados Unidos, como con otras naciones de la propia región, ¿no? Entonces ese es otro elemento que los sostiene a ellos económicamente, y de una u otra manera les ha facilitado todo este sometimiento a la ciudadanía, porque ya en Venezuela hay una especie de apatía, si a mí me preguntas, ¿no? Y es porque la gente está, hay algo llamado la pirámide de Maslow, ¿no? Que te explica cómo, digamos, qué niveles tienes que cumplir tú para poder seguir avanzando, ¿no? Y la base de esa pirámide es justamente las necesidades básicas, si tú no tienes eso cubierto, tú no puedes pasar a lo siguiente, que bueno, hay cuestiones como relaciones personales, como lujos incluso, ¿no? Lujos materiales. Entonces, si tú no tienes eso cubierto, tú no puedes pasar al siguiente nivel, y eso es lo que está pasando en Venezuela. Ya creo que la mayoría de la ciudadanía en este momento no tiene esperanza, no confía en nadie, y ahí paso al tercer punto, ¿no? De que sostiene al régimen de Nicolás Maduro, que es la falsa oposición venezolana, que unos son tan socialistas como el propio régimen, quizás no tan inhumano, si lo quieres decir así, o sea, quizás, no estoy tan seguro, pero quizás sí se dejaran perder unas elecciones, ¿no? Pero cuando te vas al trasfondo de ellos, bueno, ellos van y negocian con Nicolás Maduro sin ningún problema, a espaldas de la gente. Si tú estás haciendo algo que no está mal hecho, tú no lo harías a espaldas de la gente, ¿no? Ellos tratan de levantar las sanciones, o sea, hacen lobby en favor del régimen de Maduro para que levanten las sanciones, argumentando que esto está afectando realmente a la ciudadanía, cuando realmente está salvando vidas, si quieres, eso lo profundizamos en un rato, ¿no? El tema de las sanciones está salvando vidas en Venezuela. Es bastante interesante eso. Y bueno, argumentan eso, que eso afecta a la gente, que eso hace que el régimen más bien se ponga más autoritario, y que reprima con más fuerza, ¿no? Y que por eso hay que levantar las sanciones. Y bueno, se prestan para sus fuerzas electorales. La más reciente fue unas elecciones regionales que se hicieron, creo que fue en el mes de diciembre, ¿no? Y la comunidad internacional encantada, porque imagínate tú, Vanessa, en la cuna del chavismo, ¿no? Chávez es de un estado llamado Varinas, de los llanos, en que el estado del chavismo ganó la oposición. Entonces, sí se puede. Sí podemos, con elecciones, ¿no? Independientemente de los militares, independientemente de la guerrilla, ¿no? Que de otros países, tanto del Medio Oriente como la guerrilla colombiana, que hace el acto de presencia, y que apoya al régimen, independientemente de los rusos, independientemente del narcotráfico, independientemente, bueno, de todo este aparato criminal, sí los podemos sacar por elecciones. Y qué gran prueba, ¿no? La de Varinas, imagínate tú. En mi estado, yo soy de una isla llamada, de un estado llamado Nueva Esparta, ¿no? Que son tres islas. Este, en mi estado ganó un opositor. O sea, qué grande. Yo me quiero devolver ahora, porque lo de Venezuela es la democracia plena. ¿Esa oposición es encabezada por Guaidó? Bueno, si puedes llamar a eso, encabezar una oposición. O sea, a ver, Esteban, es que yo aquí me desayuno un poco. O sea, lo que tú estás planteando, porque en Chile, por lo menos, todavía existe una oposición importante al avance del totalitarismo, y existe desde sectores de derecha firmes, porque no existe derecha dura, existe derecha firme, existe derecha blandengue, que existen centristas firmes, que son firmes con la democracia, firmes con la república, firmes con la división de los tres poderes del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí lo tenemos en Chile. O sea, lo que tú estás diciendo es que en Venezuela, en definitiva, la oposición está haciendo un juego de caretas, ante la comunidad internacional, para sostener al mismo régimen de Maduro. Así mismo, y sé que suena conspiranoico, y sé que suena, guau, pero qué improbable es esto, pero cuando tú te vas a los hechos, ¿no? Evidentemente, uno sin recibir información privilegiada, uno puede llegar a esas conclusiones, Vanessa. Entonces, imagínate tú cuando empiezas a recibir información sí privilegiada, en donde, bueno, tal diputado se reunió con tal persona, y pidió tal cosa, ¿no? Eso es lo que hace reforzarte justamente lo que, lo que tú piensas. Y es que yo pienso, yo creo que ahí hay incluso un asunto ideológico, o sea, realmente a estas personas no les interesa cambiar el sistema. Ellos mismos han dicho, o sea, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, ¿no? Que es el gran ícono del exilio venezolano, y fue el preso político más importante, ¿no? Ella en una entrevista dijo, pero es que Nicolás Maduro está acabando con el legado de Chávez. O sea, ese fue su argumento. No, Chávez era bueno, Nicolás Maduro. Claro, lo que pasa es que están copiando el tema Lenin-Stalin de la Unión Soviética, pues Lenin era bueno a pesar de que mató a cuatro millones de personas de hambre en el inicio de la revolución, y Stalin era el malo porque mató a cuarenta millones. Entonces, bueno, todo una cosa de vamos a ver cuánto pesa. Ahora, el tema, entonces, sería que la comunidad internacional se traga este tongo, a partir de una democracia formal, para que se mantenga el régimen de Maduro, y entonces uno se pregunta, siendo tú venezolano, si yo fuera venezolana, vivo en un país donde habita alguien que se llama Daniel Jaure, y va, y frente a todo esto todavía, porque, además hay que sumarle que él, digamos, fue a ayudar a esta campaña de propaganda. A mí me llamó mucho la atención que él hablara específicamente de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Me dio la sensación de que había ahí un espaldarazo que dar, porque algún movimiento telúrico quizás se estaba olfateando, como se dice, se estaba intuyendo, ¿no? Esto de legitimar a las Fuerzas Armadas que mantienen al régimen dictatorial, y de hacer una oda a su actuar, y tratando de persuadirle además, porque el comunista sabe muy bien la tendencia que tiene el ser humano de forma natural, al autoengaño. Entonces, si tú le das argumentos para autoengañarse, el ser humano lo va a hacer, se va a autoengañar. Si tú a una persona dices, pongámoslo en la codificación fácil de lo que es la religión, no, mira, tú al final metiste a toda esta gente presa, pero si tú pudiste hacerlo es porque Dios lo quería. Exacto. Entonces, la persona que tenía el sentimiento de culpa, quizás hubiese cambiado su decisión, ante ese tipo de statements, dice, si Dios lo permitió es porque Dios lo quería, y luego yo soy el instrumento de Dios, estoy dejándolo muy, digamos, caricaturesco, tipo los Simpsons, si uno quiere, pero esto funcionó así, como argumento durante siglos, y lamentablemente sigue funcionando así, es decir, si yo voy, y a las fuerzas armadas bolivarianas que saben que están oprimiendo a su pueblo, que las ven muriéndose de hambre, les digo, y ustedes lo hacen tan bien, al revés de lo que le hicieron las fuerzas armadas chilenas, yo estoy haciéndole un favor a Maduro, en el fondo, y yo no creo que eso haya sido una cosa así como espontánea, que no lo hubiesen, que no lo hubiesen planeado, planificado con antelación. No, no, de seguro, de seguro que fue algo planeado, pero yo no creo que sea por un, por un miedo de que algo pueda ocurrir, Vanessa, o sea, los militares ahorita, por lo menos en las altas esferas, ya han sido muy, muy corrompidos, y están, como te dije, muy cómodos, porque tiene cada uno su, su sector de, de mafia, ¿no? Entonces, ellos no están interesados en que el régimen, por lo menos en las altas esferas, ¿no? En que el régimen de Nicolás Maduro caiga. Es sencillamente una reafirmación, en caso de que haya alguna duda, en caso, en tal caso, bueno, que no quepa duda, que ustedes están haciéndolo correcto. Lo puede haber estado haciendo, para ponerles de ejemplo, las fuerzas armadas bolivarianas, para las fuerzas armadas chilenas. Ustedes, en vez de ser como fueron, en la época del 73, que obedecieron a Estados Unidos, comillas, hubo influencia de Estados Unidos, sí, pero por Dios, había en todas partes influencia de Estados Unidos, y no la Unión Soviética en todas partes. Antes de que llegara Estados Unidos acá, ya había llegado la Unión Soviética. Entonces, es absurdo plantear una cosa así. Pero claro, también, hay otra hipótesis, bueno, que es una hipótesis mía, que como a el señor Boric, le está yendo mal, en las encuestas, y es muy probable que cada vez le vaya peor, porque la inflación está subiendo, de una forma totalmente desmedida, producto, evidentemente, que de la venganza del presidente Piñera, porque el presidente Piñera, lo quisieron votar del poder, esta es mi interpretación de los hechos, puede ser que yo le esté atribuyendo demasiadas cualidades, pero por algo es el señor que ha sido dos veces presidente, es millonario, etcétera, no es porque sea un tonto genuflexo, que a una parvaca de los chicos, a los que no puede tocar, porque si no lo tocan a él, desde los organismos internacionales, les pasó el poder, sin un elástico, para tirarles la alfombra abajo de los pies. Y evidentemente, que ahora llegan, la parvaca de los chicos al poder, y Piñera tiene que estarse riendo, a mandíbula batiente, porque resulta que cae, y cae, y cae, la aprobación, producto que sube, y sube, y sube, la inflación, porque ellos mismos lo pidieron, todo era insuficiente, entonces vamos con IFE, que era este ingreso mensual, ¿no es cierto?, y los retiros de los fondos de pensión. Entonces uno dice ahí, bueno, en definitiva, lo que podemos intuir, pasa con la ida de Jadwe, a Venezuela, es que él toma distancia de Gabriel Boric, porque es una forma, de mantenerse incólume, de la caída del gobierno, de Gabriel Boric, para seguir siendo una alternativa política viable, desde la izquierda, y la extrema izquierda en el país, y eso con el espaldarazo, del señor Maduro, fíjate, esa es una hipótesis, que yo creo que tiene bastante sentido, porque así son los izquierdistas, yo lo coloqué en mis redes sociales, hace no mucho, que no hay nada más traicionero, que un izquierdista, ellos se abrazan, se dan la mano, se apoyan, pero si empieza a bajarle la popularidad, a uno de ellos, y su imagen, se puede ver manchada por eso, yo me distancio, yo nunca lo apoyé, eso está pasando ahorita en Perú, con Pedro Castillo, que tiene la popularidad, en un 18, 16%, es una cuestión, y no tiene ni siquiera el año, y yo creo que a Gabriel Boric, va más o menos por el mismo camino, tiene que ser cinco semanas, y ya tiene la desaprobación, más alta que la aprobación, o sea, una locura, pero bueno, si Daniel Jado, está apuntando a eso, siendo, digamos, más abierto, con el régimen de Maduro, no conozco, realmente, la realidad del chileno, Vanessa, para saber, qué tanto le puede afectar, la imagen de Maduro, pero para mí, políticamente, eso sería un error, o sea, él se pudo haber quedado en Chile, distanciarse un poco de Boric, sin necesidad de ir a reunirse con Maduro, o está quizás apostando, que esto también lo hacen muchos los políticos, no, a la mala memoria del ciudadano, entonces, ahorita utiliza a Maduro, como para distanciarse de Boric, pero más adelante, bueno, contará con que, los chilenos se les olvida este evento, porque van a estar sucediendo otras cosas, y, va a quedar, digamos, como que bien parado, mira, pero si lo del remedio que ofreció, el remedio cubano, era una vergüenza, que tendría que haberlo enterrado políticamente, si que el chileno siga teniendo como candidato a la presidencia, a una persona que mintió de forma tan descarada, no en una, en innumerables ocasiones, pero con un tema tan sensible, como lo que han sido las miles de muertes que ha provocado esta enfermedad, realmente te habla de una, sí, como decías tú, una muy mala memoria, mala memoria también, de parte de los medios, de tratar de recordar esto, pero además, ha dado de cuenta con la sensibilidad, que tienen hoy día los jóvenes que han sido lavados de cerebro, en las nuevas generaciones, que son las que en su mayoría, apoyan a la extrema izquierda, jóvenes de todos los estratos sociales, porque son los que vienen saliendo, las nuevas horneadas de las escuelas, y de las universidades absolutamente adoctrinadas, y entonces, además, Jaude logra algo muy importante, en la medida en que él, primero que todo, está en un congreso antifascista, ¿no es cierto? Siendo que Jaude es fascista, Jaude es antisemita, y desde esa perspectiva, comparte con los nazis, un punto de encuentro fundamental y vital, además de esos totalitarios, o sea, lo que siempre hemos sabido, el marxismo, y el nacionalsocialismo, son hermanos de la misma familia, que en algún momento se pelearon por el poder, y por eso quedaron como izquierda y derecha, pero eso no es verdad, son hermanos de la misma izquierda, de la misma familia. Ahora, el nacionalsocialismo alemán, que surge del italiano, que surge del marxismo, literalmente, ese nacionalsocialismo alemán, tiene algo que el italiano no tenía, que es este elemento racista antisemita, y Jaude es, está dentro de los 10 políticos, más antisemitas del mundo, por lo tanto, él va a un congreso, si la fundación, en este momento se me va el nombre, pero una fundación que hace, que hace ese ranking, de los políticos más antisemitas del mundo, te puedo mandar después, me acuerdo que es con W, pero ya no me acuerdo en el nombre, y él va a este congreso antifascista, o sea, son así de mentirosos, y nosotros nos hemos dejado, que ellos ganen la batalla, con su Che Guevara, con su Fidel Castro, con su Hugo Chávez, y qué sé yo, y que ganen con Salvador Allende, que ganen la batalla en el imaginario, de las nuevas generaciones, la batalla moral, ellos son los buenos, los de las buenas intenciones, y eso lo recalca Jaude ahí, porque dice, de esa izquierda, que se alía con la centroizquierda, ¿no es cierto? Y que lo hace, traicionando, los verdaderos principios de la izquierda, bajo el supuesto, de que el modelo estaría malo, el modelo de la izquierda, cuando en realidad, hay una aplicación, típico, pero tan típico, que uno, se agota de escuchar, tantas tulticias, y la gracia del neomarxismo, aliado con el fascismo, es que ya no habla tanta, o sea, que dice algo nuevo, dice estupideces quizás más grandes, pero son nuevas, uno como que se impacta, y ahora, entonces, a mí, lo que me, lo que me, me termina como, de convencer, de acercarme, a que la hipótesis puede ser cierta, esta de, de Jaude distanciándose, de Boric, para mantenerse como alternativa política, es que la medida que él va, a apoyar a Maduro, él obliga, al gobierno de Boric, a desmarcarse de Jaude, y por lo tanto, en la mente de la gente, ah no, en el momento, queda, queda esa, ese pequeño recuerdo, de que, ah no, pero en algún momento, no estuvieron de acuerdo en algo, ese, ese no estar de acuerdo, es cuando tienen que salir a decir, no, nosotros hemos condenado, precisamente, al violencia de derechos humanos, en Venezuela, que se yo, nosotros no estamos, cada persona hace, es independiente, y ahí logra, entonces Jaude, salirse, de, la cloaca, es la que está cayendo, y que va a caer, cada vez con mayor radicalidad, el gobierno de Boric, y Jaude, lo que confía, es en ser ese líder, tipo Chávez, y por eso, tiene que apelar, a las fuerzas armadas, ¿no es cierto?, que, en el momento, de la debacle económica, más radical, va a poder ofrecer, el oro y el moro, le echan el guante, a los, a lo que quedan las FP, y con eso, financian la revolución, yo creo que por ahí, podría ir, ¿cómo ves tú, ese, 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 esas hipótesis, político fantasiosa, aquí desde, espera pública, no, no, es que, es que fíjate, yo sí creo, yo sí creo que tiene, sentido, y repito, yo creo que le está apelando, justamente a esa mala memoria, ¿no?, de que la gente se acuerde, mira, ellos dos se pelearon, pero que no se acuerden, que fue y se reunió, con Nicolás Maduro, si es así, creo que puede funcionar, y el latinoamericano, me he dado cuenta, que tiene muy, pero muy, pero muy mala memoria, pasa en Venezuela, pasa en Colombia, yo me he estado burlando mucho, de la campaña de, presidencial en Colombia, porque van eso, o sea, en el peor de los males, en el peor de los males, o en la, en el peor de los escenarios, no, este señor que está yendo por la derecha, Fico Gutiérrez, que pudo haber sido, o sea, vamos a darle todos los males, de un político, que haya sido corrupto, que haya sido inepto, que haya sido todo eso, y que tú te estés pensando, bueno, voto por este señor, o voto por un guerrillero, a ver, voto por un civil, o voto por un asesino, qué decisión tan dura, no, yo me estaba burlando, porque sí, es que es durísimo, o sea, qué difícil, imagínate tú, escoger entre, no, un político, que en el peor de los casos, y tengo entendido que no, en el peor de los casos, fue mediocre, versus un tipo, que bueno, es guerrillero, asesino, con todo lo que eso implica, no, entonces, para mí, esa hipótesis, sí tendría sentido, algo arriesgada, porque el tema, de reunirse ahorita, con Maduro, de verse retratado, no, con Maduro, es, no es tan sencillo, pero también quizás, está apelando a algo, a incluso, mayor largo plazo, no, porque así como olvidamos, los latinoamericanos, la comunidad internacional, también, poco a poco, por ejemplo, más países, han estado reconociendo, Nicolás Maduro, y si bien, denuncian, no, lo que está pasando, mantienen relaciones más cercanas, con, con la tiranía, cosa que no pasaba, bueno, hace dos, tres años, no, con este otro personaje, que te estaba mencionando antes, cuando se juramentó, entonces, quizás, él está apelando a que de aquí a cuatro años, quizás la imagen de Maduro, no está tan desgastada, también, o no les interesa tanto a los chilenos, porque van a decir, bueno, Maduro es malo, pero también es malo este otro, no, entonces, me da igual, y eso, eso tendría sentido, y algo hay que reconocerle, a los izquierdistas, es que ellos son genios, de la maldad, pero son genios, ¿no? Y si piensan, si tienen estrategias de corto, de mediano, y de largo plazo, nosotros del otro lado, de la derecha, los libertarios, los conservadores, los liberales, somos miopes, somos miopes, lamentablemente, y cuando tú estabas mencionando ese tema, de los jóvenes, y de cómo esta gente todavía tiene votantes, ahí hay que hacer un mea culpa, allí hay que hacer un mea culpa, porque yo no me explico, ¿no? Por mucho que, que uno quiera, quedarse nada más en los datos, que ojo, son importantes, pero cómo es posible, que por ejemplo, en Colombia, el debate sea ese, o sea, me voy por un guerrillero, por otro, eso habla muy mal de las sociedades, pero habla además también, de las contrapartes, habla muy mal de nosotros, como contrapartes, ¿no? a todos estos individuos, bueno, es que todos los medios de comunicación, son de izquierda, bueno, saca tu medio, así sea pequeño, tú lo estás haciendo, con esfera pública, Vanessa, yo lo estoy haciendo, con contrapoder, y es justamente, porque entiendo que, acá hay una batalla, que se tiene que dar, en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito comunicacional, en el ámbito educacional, en el ámbito académico, ¿no? O sea, desde todo punto de vista, y cuando yo veo, que escogen tipos, como Daniel Jadwe, ¿no? Que bueno, no es presidente, afortunadamente, pero es alcalde igual, y tiene mucha influencia, como estás mencionando, ¿cómo un individuo como ese, puede tener influencia, en una sociedad, además que en teoría, es la más desarrollada, de Latinoamérica, ¿no? Como la chilena, o sea, eso no tiene sentido, y habla muy mal, de la contraparte, algo estamos haciendo mal, que el mensaje no está llegando, con todas las excusas, que tengamos, es que no tenemos, los mismos recursos, es que no tenemos, los mismos canales de difusión, bueno, vamos a crearlos, o vamos a apoyar, los que ya están creados, yo pienso que justamente, parte del fracaso, que ha tenido la derecha, Vanessa, es ese, egoísmo malentendido, ¿no? Como diría Enran, porque, creemos que, que bueno, tratar de uno, no impulsar a los demás, ¿no? Entonces eso afecta a mi imagen, cuando es al contrario, fíjate algo, por poner un ejemplo, para quedarnos en Chile, no sé, cómo fue la campaña, de José Antonio Kass, al momento de impulsar otro, pero a José Antonio Kass, le convendría, que por ejemplo, tu canal de YouTube, Esfera Pública, creciera más, ¿por qué? Porque es un canal, que educa a los chilenos, con un contenido, que si la gente absorbe, lo puede beneficiar, él políticamente, eso es un egoísmo, bien entendido, él te puede ayudar, incluso pensando en él mismo, un egoísmo malentendido, ¿cuál sería? no, yo no voy a ayudar a Vanessa, ¿por qué? Porque yo quiero ser la gran figura, yo no puedo andar impulsando, otra figura, repito, no sé si ese fue el caso de él, pero en el caso de la derecha, latinoamericana, especialmente, vemos que hay ese gran problema, como que yo te hubiese dicho hoy, no Vanessa, yo no voy a aceptar una entrevista, tú y al que entrevista soy yo, tenemos que hacer es crecer contrapoder, no es Fera Pública, no, a mí me conviene que crezca es Fera Pública, como a ti te conviene que crezca es contrapoder, porque bastante que te tengo en ese espacio, como tú lo mencionaste, ¿no? Y ojo, con mucho orgullo, a mí me encanta entrevistarte, pero tenemos que justamente empezar a trabajar en equipo, de una manera inteligente, nosotros no decimos que creemos en la división del trabajo, que hay que especializarse, que si bueno, si Esteban es bueno en comunicaciones, y Vanessa también es buena en comunicaciones, y tal otra persona es buena en la política, bueno, ¿por qué no cada uno se especializa en el área y hace crecer? Y ojo, apoya también al otro. ¿Sabes qué es lo que pasa, Esteban? Que lo que al menos mi experiencia, que obviamente que va a explicar un pequeño, una pequeña parte de la realidad, yo me doy cuenta que la derecha, cuando se trata de elegir buenos profesionales, que hagan crecer el negocio, que reduzcan los costos, que mejoren las cadenas de eficiencia, que abran las fronteras hacia, la exportación o importación de productos, yo sé que ahí eligen súper bien, eligen al que tiene el mejor currículum, eligen al que tiene más experiencia, eligen bien, pero en su mente no se ha posicionado nunca, que la idea de que para que una economía funcione, tú requieres condiciones culturales, y esas condiciones culturales, no están dadas de forma espontánea, esas condiciones culturales, sí son un conducto, porque en ausencia de nosotros, con cierto desarrollo intelectual, cognitivo, tecnológico, etcétera, no las podemos producir, por lo tanto, un ser humano, que corre desnudo, como nómade por los prados, no va a producir, una teoría ideológica, que influya a los demás, y no la va a poder, y si la produce, no la va a poder difundir, entonces para que funcione un mercado libre, tienen que haber condiciones culturales, y eso es algo que se les escapa, cuando tú dices miopía, ahí está la miopía, y tiene que ver con tomar conciencia, y efectivamente, el canal, la esfera pública, al que te agradecemos haber estado hoy día aquí con nosotros, y vamos a de todas maneras, a tener una nueva conversación, se debe su existencia, a 135 personas, que con su apoyo, que parte desde un dólar, y digamos, es un apoyo muy, muy nimio, pero que hecho con todo lo que significa el esfuerzo, de estar, y hacerse presente, generan un espacio, que llega a veces a 40 mil personas, tenemos casi 40 mil suscriptores, y quienes hacen la diferencia, de que estemos nosotros conversando acá, o que no estemos, son esas 135 personas, así que desde acá, les damos las gracias, e invitamos también, a apoyar, a contrapoder, apoyar a la esfera pública, como dice Esteban, avanzar, a ser nuestra mea culpa, y a entender, que el mérito, no solo importa, cuando se trata de plata, también importa, cuando se trata de aquellas condiciones, gracias a las cuales, es posible producir riqueza, y para entender eso, es necesario pensar, por eso hay que ser telepensante, aquí ya mira, ya me las mandé completas, mi querido Esteban, voy a hacer clases ahora, a quienes más aún, quieren proponizar, sobre la tiranía de los colectivos, te mando un abrazo, y seguimos conversando, sobre lo que va pasando en Venezuela, gracias por estar, en esfera pública, muchas gracias a ti Vanessa, por la invitación, y también me despido, de tus telepensantes, que bueno, son las personas en YouTube, más inteligentes, estoy seguro, gracias, un abrazo.